De un tiempo a esta parte, viajo mar adentro Aquellos lugares donde brotan los recuerdos Marcando el rumbo que ha fraguado en nuestro mundo Detalles pequeños en cualquier momento Cartas desveladas de un poeta errante Tardes alemanas juntos bailando en la calle Por Salzburgo en tandem y la barca enmascarada Caballos de boda y un brindis en Roma Puede que la medicina no consiga con vacunas Los remedios al dolor Que las mil y un teorías de los sabios malogrados Se derrumben con amor Deja que te cante al oído Nuestra historia es un delirio Como un cuento tan real en mi vida Deja que te cura con mis besos Que te acude con los sueños Que aún nos queda por lograr De un tiempo a esta parte Ya no soy el mismo Salto, corro y brinco Como un niño que se expande Ando tan perdido Que voy flotando en tu cielo Estoy atrapado Y no quiero escaparme De un tiempo a esta parte No me pertenezco He cambiado el soy Por el somos dos amantes Con el sello eterno De la más leal promesa Hasta entregar la última gota de sangre Puede que la medicina No consiga con vacunas Los remedios al dolor Que las mil y un teorías De los sabios malogrados Se derrumben con amor Deja que te cante al oído Nuestra historia es un delirio Como un cuento tan real En mi vida Deja que te cura con mis besos Que te acude con los sueños Que aún nos quedan por lograr Y verás que pronto amanece Floreciendo una ilusión Tú y yo Por siempre seremos Dos y un solo corazón Deja que te cante al oído Nuestra historia es un delirio Como un cuento tan real Como un cuento tan real En mi vida Deja que te cura con mis besos Que te acude con los sueños Que aún nos quedan por lograr Deja que te cante al oído Nuestra historia es un delirio Como un cuento tan real Como un cuento tan real En mi vida Deja que te cubra con mis besos Que te acude con los sueños Que aún nos quedan por lograr Por lograr Deja que te acude con los sueños